Para este martes 16 de noviembre en la Serranía y en las Parameras estará nuboso con intervalos nubosos menos abundantes durante el día con brumas y nieblas matinales en zonas altas. En el resto habrá cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas sin cambios o en descenso ligero. Habrá heladas débiles en zonas de montaña. En Guadalajara se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 14. En Molina de Aragón menos 1 de mínima y 9 de máxima y en Sigüenza menos 1 de mínima y 11 de máxima. El viento será flojo del norte y nordeste más intenso en las horas centrales del día en zonas altas.